Llegó la temporada de los juguetes. Los hay para todas las edades y sobre todo de alta tecnología. Estos carros pueden ser conducidos por niños o para mayor seguridad. Pueden ser guiados por los padres a través de un control remoto. La tecnología definitivamente se ha apoderado de la parte de los juguetes. Lo novedoso, que el papá juega con el niño y lo maneja a control remoto. Tiene el control del vehículo hasta 25 metros. Muñecas, sed de maquillajes, robot, espadas de figuras conocidas, perros electrónicos, pelotas y muñecas que con tan solo aplastarle un botón deleitan cantando. En las tiendas hay juguete para todo gusto y para toda economía. Por ejemplo, esta muñeca tiene un costo de 80 centavos, mientras que esta, un dólar. Los padres de familia aprovechan estos días para recorrer, comparar y sobre todo buscar el juguete ideal para sus pequeños. Uno de los sitios más concurridos fue la Bahía de Guayaquil. Este es un juego de legos para un niño, un nieto mío de dos añitos. ¿Te viste económico? Sí. Bueno, son nueve regalitos que tengo que escoger, pero ayer llevé unos y hoy día voy a llevar otros. E incluso hay juguetes para quienes son fanáticos a las colecciones. Aquí encontrará personajes de reconocidas series y películas. Estos son los nuevos personajes de colección que están ahorita, que le llaman la atención a la gran mayoría de las niñas. Son los Funko Pop, son personajes que vienen en diferentes tamaños, pequeños, grandecitos, con diferentes formitas. Aún tiene tiempo para escoger el juguete favorito de su pequeño. Informó Carlos Julio Gurumet. ¡Gracias!